Bienvenidos a Inciso 1. No cabe duda que el ingenio de los mexicanos no tiene límites y es que la Policía Federal aseguró en el aeropuerto de la Ciudad de México tres botes con metanfetamina y líquido aceitoso que simulaba hacer baba de nopal en tiros. Los agentes detectaron en una empresa de mensajería tres cubetas de plástico que eran trasladadas dentro de una caja de cartón y que al pasar por un aparato de rayos X vieron en la pantalla imágenes de tono oscuro que no iban acorde con unos nopales. Fue entonces cuando abrieron la caja de cartón y encontraron que en las cubetas había líquido aceitoso que simulaba hacer baba de nopal, pero tenía un olor intenso a compuesto químico. Incluso al momento en que se tocaban los trozos de ese puesto nopal estos se desintegraban hasta convertirse en una masa pastosa. El paquete tenía como remitente una mujer con domicilio en Guadalajara, Jalisco y tenía como destino la ciudad de Rupert. Los policías federales hicieron del conocimiento de este aseguramiento a la gente del Ministerio de la Federación Autoridad que proseguirá con las investigaciones que correspondan. Mi nombre es Ana Reta y no te olvides seguir la página para más información. Esto es Inciso 1.